Pero bienvenidos amigos al canal y vamos a estar viendo otro video más de YAYO Esta vez YAYO vení, vení, vení con su cuarteto obrero Vamos para allá, quiero ver esto, quiero ver esto ya amigos Porque YAYO me hace reír mucho, es un crack, es un genio del humor Y bueno, vamos para ahí Cuarteto en concert No, no, no Sabes lo que viene, ¿no? Pone play Pone play Ahí Cuando ves que con Pompa como James Dean Se compara, viste, con gente grosa Carter in concert Pone play ahí, p*** Pone play, ahí ya tenés que poner play Termino de componer y ahí no me atacaba Pone play No es tan difícil, ¿sí? Voy de nuevo Cuarteto en concert Pone play, sirupítico Ahí empieza Pone play anacrónico Pone play de una vez Te le tú bien pastillado ¿Cómo te lo tengo conseguir? Pone play Nuestros hermanos estadounidenses, alemanes y taiwaneses Nos han hecho entrar en la era de la tecnología digital Hasta el punto Hasta el punto que lo único que tenés que hacer Es poner el dedo así y apretar un botón Pone play Ay, sí pasa ¿En un país que soñó en sus letras, rimón ni fraga? No Pone play Sí pasa En la cara Sí, ahí va Sí, ahí va ¿Qué dice? ¿Qué dice? Legal y disentido testimonio que dice Así, así, así Me gusta como canta la verdad, esto No seas tan extraña conmigo Es muy bailable No seas tan extraña conmigo ¡Vamos! Climemos todas las perezas Cerremos las heridas Para toda la vida ¡Qué grande, José! ¡Viste! ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó! ¡Ja, ja! ¡Qué le pasó! ¡Qué grande, José! ¡No tengo culpas, no tengo dinero! ¡Cuando te animes sin ningún compromiso! A ver, a ver Voy a decir algo caro A ver, a ver Vení, vení, vení No seas pavota Venite a mi casa Y sobame la chota Vení, vení, vení No seas tan miedosa Agarrame la garganta Vas a ver que es gomosa Vení, vení, vení No te hagas la concheta Voy a hacerme una turca Durmiendo entre tus dedos Vení, vení, vení Tomando corte Vení, vení, vení Vení, vení No te hagas la divina Me contaron que sos más p*** que la gallina Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení No seas cara dura Vení, vení Vení, vení Vení, vení Hijo de p***, boludo El p***, boludo Me va a quedar la vulva como una begonia El chiva re contento lo hace, ¿no? Ebanista de glández Hijo de p***, boludo Ebanista de glández Me parece que no entendiste, Sayo Hace un rato te pedí por favor Que no dijeras malas palabras en el programa Que era un programa Ah, que hijo de p*** Yo acá estoy haciendo una suplencia para María Vázquez Ah, no puedo más No vine a pasarla mal No puedo más Y no dejan de, la verdad, de tratarnos mal a ella Ebanista de glández Bueno, estamos dos mujeres acá Y no tienes que recurrir a la vulgaridad Y a eso Pero disculpen, yo no creo que ustedes estén en condiciones Ni de saber cuantas líneas tiene un pentagrama Pero no es necesario la vulgaridad O sea, no es necesario que utilices esas palabras oeses para divertir Los principales autores en sus letras Si es necesario, utilizan la mala palabra Creo que a María Vázquez tampoco le hubiera gustado Si, pero me parece que no te dan dinero ni a vos Ni a, ni a esto Que por ejemplo Yo no te digo nada Si que a vos te agarró un Rottweiler en la peluca No te digo nada No te digo nada Y como pareces De atrás Un travesti con la espalda mal afeitada Tampoco te digo nada O sea que Me vengan a juzgar Que es lo que hice yo acá musicalmente Si te llamar No te digo nada O sea que Me vengan a juzgar Se está cagando de risa la que le dijo Que era un travesti con la espalda mal afeitada Se está cagando de risa Que es lo que hice yo acá musicalmente Si está bien o mal Me parece que No les da No les da ni con la dos Que hijo de puta que es boludo Para que ver el pasito No, no Publicidad no seas hijo de puta Justo ahora publicidad me engancha No, pero a ver Yo recargo la página Y calculo que no voy a agarrar la publicidad No, si la agarro igual Bueno, pero silencio Silencio van a ver mi cara de trollazo amigos Mientras pasan estos 5 segundos Y ya pasaron Miren que rápido Quarter in concert ¿En donde baila? Quiero ver ese pasito que se manda Que te voy a sacar del orden Si en el borrote Vení, vení, vení Por acá era No te hagas la divina Me contaron que sos más puta que la gallina Vení, vení, vení 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 No seas cara dura Espere, espere Quiero verlo Pero en... Quiero verlo en velocidad más lento Vamos a ponerlo en 0.5 Y vamos a sacarle el sonido Miren el bailecito que se pega Me encanta Tic, 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 tic Qué hijo de puta, boludo Qué grande que sos Yayo Cómo te quiero, cómo te quiero Y bueno amigos Lo dejamos hasta acá Porque podría estar analizando este video de Yayo Una y otra vez Y creo que me moriría de risa Sí Creo que literalmente me moriría de risa Pero bueno amigos Hasta acá dejamos la pejerracción del día de hoy Si te gustó Si la pasaste bien Te pido que me regales un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Pedazo de maricón Pero si ya sabes que sos un maricón Y nos vemos amigos Y una próxima... Pejerracción Hasta la próxima Bye